Hola, soy Arantxa Ruescas, profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universitat de València. Voy a presentar el vídeo que lleva por título Valoración articular del codo y antebrazo. El objetivo de este vídeo es demostrar la realización de la valoración articular de las articulaciones del codo y antebrazo en los planos del espacio. Para alcanzar este objetivo, el vídeo se va a dividir en los siguientes apartados. Un breve recuerdo anatómico de la región del codo y antebrazo. Una explicación de la metodología de realización de la valoración de las articulaciones de esta región anatómica. Una demostración práctica de la goniometría de los movimientos del codo y del antebrazo. El codo es la articulación intermedia del miembro superior, que permite la unión mecánica entre el primer segmento, el brazo, y el segundo, el antebrazo. En esta articulación confluyen tres huesos, el húmero, el cúbito y el radio. Estos tres huesos forman una sola cavidad articular. No obstante, fisiológicamente, el codo puede realizar dos funciones distintas en las que el movimiento se produce en diferentes líneas articulares. Estas son articulación húmero radial, articulación húmero cubital, articulación radiocubital proximal. Las articulaciones húmero radial y húmero cubital son de artrosis, cuyas superficies articulares forman un cóndilo y una tróclea, respectivamente, produciéndose alrededor de su eje el movimiento de flexoextensión. La articulación radiocubital proximal tiene forma de trocoide y junto a la articulación radiocubital distal permite el movimiento de pronosupinación del antebrazo. Para realizar la valoración de las articulaciones del codo y antebrazo con goniómetro se utilizará la siguiente metodología. La zona a valorar estará al descubierto o el sujeto llevará ropa cómoda. El sujeto se colocará en la posición inicial preferente. Antes de valorar se le explicará al sujeto el movimiento que debe realizar, evitando sustituciones. Por ejemplo, puede ser necesario estabilizar el húmero. Se valorará la movilidad activa y la pasiva. El brazo móvil del goniómetro se colocará sobre el segmento que se mueve de la articulación. El goniómetro se coloca sobre la cara externa de la articulación. Pasamos a demostrar la valoración articular con un goniómetro universal. Empezaremos por los movimientos de flexión y extensión. El sujeto se colocará en sedestación. El hombro estará en 0 grados de flexoestensión y abducción, de forma que el brazo quede pegado al tórax. El codo partirá de posición anatómica con el antebrazo en supinación. El eje del goniómetro se centrará sobre el epicóndilo del húmero. El brazo fijo se colocará paralelo al eje longitudinal del húmero. El brazo móvil se situará alineado sobre el eje longitudinal del radio, tomando como referencia la estiloides radial. Para valorar la flexión, le pedimos al sujeto que doble el codo y realizaremos la medición al llegar a la máxima flexión. Este movimiento tiene una amplitud entre 140 y 145 grados. Respecto a la extensión, se considera la vuelta a la posición anatómica partiendo desde la máxima flexión. Luego el sujeto alejará la mano del hombro y cuando alcance la máxima extensión se realizará la medida. El valor normal de la amplitud de extensión en personas adultas es de 0 grados. Cuando la extensión es incompleta se registrará con un signo negativo. Por el contrario, si se superan los 0 grados, la amplitud articular se registrará con un signo positivo. Para valorar los movimientos de pronación y supinación, el sujeto estará en sedestación. El codo se debe flexionar 90 grados y el brazo debe quedar pegado al cuerpo. El antebrazo se colocará en pronosupinación neutra. En esta posición, el eje del goniómetro se situará en la punta del tercer dedo de la mano. El brazo fijo se colocará paralelo al eje longitudinal del número y el brazo móvil se situará alineado con la línea imaginaria que une las puntas de los dedos. En la valoración de la pronación, el sujeto girará la mano hacia abajo. Cuando alcance la posición extrema de pronación, realizaremos la medida. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 85 grados. En el caso de la supinación, le pediremos al sujeto que gire la palma de la mano hacia arriba y realizaremos la medición cuando alcance la máxima amplitud. En este caso, la supinación alcanza una amplitud aproximada de 90 grados. Al finalizar este vídeo, el estudiante será capaz de realizar, en el procedimiento de valoración de las articulaciones del codo y antebrazo, una clara explicación del mismo, una adecuada colocación del paciente y del goniómetro y un correcto registro de la medición. Esta bibliografía puede ser consultada para ampliar esta filmación. Gracias.